Estamos preparándonos de la mejor manera, tanto sea en la parte gastronómica como en bailes, danzas, y así que bueno, a full como se dice. Como todos los años siempre buscan innovar en todos los ámbitos y en esta oportunidad quería consultarles, bueno, en la parte gastronómica, aproximadamente cuántos platos van a tener, qué variedad van a contar en esta oportunidad. Tuvimos que hacer unos cambios, porque no podemos hacer el tradicional pollo a la parrilla con las salsas, dado que no se puede hacer el fuego en el piso, en el empedrado, y bueno, nosotros no tenemos otra manera, hay otras colectividades que lo resuelven con un asador elevado, bueno. Así que nosotros hemos apuntado, digamos, para otro sector, y bueno, de paso para que la gente conozca y pruebe otros platos. Vamos a hacer un menage a trois, que es un trío, digamos, de diferentes cositas como para degustar saladas. Llamense salchilla con salsa, chucrut, o sea, hay unas tarteletas de roquefort. Dejamos ahí un... En suspenso, porque sí. Un suspenso entre medio. Sí, va a ser una sorpresa linda, y bueno, creo que va a ser bien recibida, porque, bueno, acompañada de una buena cerveza, va a estar lindo para compartir. La tradicional bondiola de cerdo con puré de manzanas, papas a la crema, no pueden faltar, papas fritas, papas fritas con cheddar, y el sándwich de torpedo con la pata de cerdo. Eso, digamos, en lo salado. Apostamos también a los cambios en lo dulce. En eso tenemos varias innovaciones. Hacemos peras al vino con helado de vainilla, lemon pie, chajal, gato de chocolate, tartas frutales y de frutos rojos, y eclair, que es como una masa hojaldre, rellena con crema, chocolate, o sea, va a estar bárbaro. Estamos viendo, por lo que nombrás, una gran variedad de comidas típicas, y por lo que veo, se animan a los cambios, a las innovaciones, y también siempre hay algún plato tradicional, como las papas a la crema, que todo el mundo quiere ir a probar las papas a la crema de los saboyanos, así que no pueden faltar. Sí, sí, realmente hay cosas que, bueno, uno por ahí no se anima, o no se arriesga, porque, bueno, no sabemos las cantidades, o, bueno, por los costos, pero, bueno, cada año le vamos sumando un poquito más como para que la gente pueda probar la rica gastronomía que tiene la Asociación Saboyana y Francia en general, porque hay un montón de platos que son riquísimos. Yo creo que una de las particularidades de la fiesta de las colectividades para la gente, sobre todo para los sancarlinos, es ir a probar la variedad de la gastronomía que hay. Sí, sí, tanto sea de nuestra colectividad como de los otros, porque todos nos preparamos como para que, en esa fecha especial, que es la semana que viene, el 8 de febrero, a partir de las 21 horas, bueno, cada uno tenga su plato preparado de la mejor manera, y, bueno, y con cariño y con amor, como se hace siempre. Exactamente. Te quería preguntar también en la parte, hablamos de la gastronomía, hablamos de lo salado, hablamos de lo dulce, y también van a estar representados arriba del escenario. Sí, arriba del escenario. Perdóname también, Rosy, que te comente la parte de la bebida. Ah, sí. Vamos a tener el clásico lemon jam, bueno, gaseosa, envaso, botella, la copa de lemon jam, obviamente, la botella de champagne, el vino, un buen vino, y también una buena cerveza. Así que creo que estamos, sí, que estamos provistos como para hacer una buena, un buen homenaje, digamos, y una buena presentación de nuestra gastronomía a la gente, y que esperemos la reciba con gusto. Seguramente, seguramente sí será. Y, bueno, ¿y en la parte de espectáculo? Sí, en la parte de espectáculo tenemos, bueno, a Flavia, que siempre nos colabora y nos prepara un lindo número. Así que tenemos los chiquitos y parejas grandes de baile que están ensayando con mucho gusto y amor también. Así que siempre para trasladar a los demás un poco de lo que es la cultura y la danza saboyana, para que conozcan. Y, bueno, así que te esperamos también para que vos vayas a acompañarnos y puedas filmar y guardar siempre en el recuerdo un poco de todo lo que hacemos esa fecha. Es un poco la finalidad de la fiesta de las colectividades, dar a conocer de cada colectividad que formó la Colonia San Carlos lo más típico. Y esto incluye bailes, incluye gastronomía, vestimenta, que es un poco lo que se quiere lograr. Sí, sí, eso es lo más importante, que se trasladen y que la cultura, digamos, continúe, digamos, haciéndose conocer a través de las personas, los más chicos. Y, bueno, que se sepa que hubo gente, que nuestros ancestros han dejado un montón para venir a colonizar estas tierras. Así que eso es un acto de amor más que importante. Bueno, Fernan, muchísimas gracias y echa la invitación entonces al stand de los saboyanos el próximo 8 de febrero en la fiesta de las colectividades. Cómo no, los esperamos a todos y que disfruten una buena noche, digamos.